Nosotros cuando nos subimos, lo primero que hacemos es engancharnos los pies adentro de las zapatillas. Ajá. Eso, queremos mostrarle cómo se ajusta. Tienen un clap y están fijas y ajustamos. No está, va con el... Ah, se salió. Me gustó el reloj también. Y nos ajustamos los pies. Me parece motines. Con eso nos enganchamos los pies y después nos sentamos. Este es el carro. Acá es donde extendemos las piernas y volvemos a comprimirlas y es donde le sacamos el mayor jugo. La mayor fuerza, ¿no? Sí, la mayor fuerza la hacemos con las piernas en la primera fase del empuje. Estos son como los dos puntos, digamos, de apoyo que tienen ustedes adentro del bote. Y... Que, bueno, acá va apoyado el remo. Sí, apoya acá. Entonces se extiende así. Entonces vos estás sentado acá y, o sea, tus manos quedan por delante. Claro. O sea, vos estaríamos así sentadito. Uy, perdón. Ahí. Estirando para atrás. Y vas para adelante. Claro. Ahí. Y consulta, esta soga roja, porque me están diciendo ustedes que tienen los pies fijos ahí. Si se da vuelta el bote, ¿qué pasa? Bueno, es justamente una correa de seguridad, es obligatoria. Todos los botes la tienen que correr, que tener para las regatas. Y es en caso de que el bote se dé vuelta. ¡Oh! Para desengancharse rápido. No te quedás atado. Te quedás atado y no podés salir a respirar. Así que es para desengancharse rápido que el pie salga y que puedas por lo menos salir a nadar y respirar. ¿Les pasó alguna vez eso? Sí, sí. Y es horrible que no salga. Desesperando. Ay, no. Es desesperante. Sí.